La FEBIC es para mí un espacio de encuentro entre tantos hermanos y hermanas de tan diversos lugares, donde compartimos un amor en común, el amor por la Sagrada Escritura. Y también es un espacio donde tenemos ese deseo profundo de comunicar a otros esta certeza que tenemos, la certeza de este Dios, nuestro Dios, que nos habla en su palabra. ¡Gracias!